Costa EFLEX Costa EFLEX Mi en pedo me siento chido a los fotos No voy a bailar con la ropa Amiga bonita me dicen que se está jodan Aunque el cabello se pone sexy para bailar Me digo así, me digo así Perreo, no perreo, no prece, no prece Perreo, mami, perreo, no prece Perreo, mami, perreo, no prece Amiga bonita me dicen que se está jodan Aunque el cabello se pone sexy para bailar Yo le digo así, me digo así Perreo, no perreo, no prece, no prece Perreo, mami, perreo, no prece Así mami, rompe, así mami, rompe Así mami, rompe, rompe Solo como una piera agarre y me ene me esas caderas Solo como una piera agarre y me ene me esas caderas Sacúdelo, menealo, sacúdelo Abrázame, tócame, bésame, abrázame, tócame, bésame Arázate, meneate, sacúdete Bondeate, arázate, teneate Sacúdete, bondeate Arázate con mi pana Así meneces con ganas Arázate con mi pana Así meneces con ganas Sincere Sincere Zincere Magikcuar Magikcuar Magikcuar